Vengo con un plato Vengo pa' la rumba Hinchado y cargado el corazón Pa' que lo sube, pa' que lo goce Pa' que lo sube Si tú quieres bailar mamá Si tú quieres gozar mamá Si tú quieres bailar mamá Si tú quieres gozar mamá Échale Sazona la olla Échale Tomate y cebolla Échale Colórico vino Pa' que lo baile y lo goce más inmino Tocaré La leche de coco Tocaré Pa' que se vuelva loco Crítame Mamme una mojarrita Pa' que quede Pa' que quede bien frita Oye pero qué será Oye pero qué será La gente se pone a bailar Y la gente se pone a gozar Dime pero cómo viene Dime pero cómo va El pacífico pulmón del mundo Aplica la cura de la humanidad Ven y 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 ven ¿Quién será, mamá? Dime, pero ¿cómo viene? ¿Quién será lo que tiene, mamá? ¿Quién será lo que tiene, mamá? Que la gente se pone a bailar y a gozar, y aquí nadie lo puede evitar, mamá. Dime, pero ¿cómo viene? ¿Quién será lo que tiene, mamá? ¿Quién será lo que tiene, mamá? Lo que tiene, mamá, yo te invito a vacilar, ahora vamos a gozar, hermano yo te invito a bailarlo ya. Por la mojada, hay que baile y que baile, por la mojada, pero que todo el mundo baile, por la mojada, hay que doce y que doce, que aquí nos quedamos hasta las doce, por la mojada, hay que vamos pa' allá, por la mojada, y me tiene que pucuchar, por la mojada, pero que dice mamá, por la mojada, pero que conmigo, conmigo, a mí viene ya, por la mojada, por la mojada. Por la mojada, hoy yo te invito a bailarlo ya, por la mojada, 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 mira que esa es la verdad, por la mojada, no lo vayas a olvidar. Gracias por ver el video